¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Arranca jugador Morales por derecha, pica para el gol, toca abajo, puede ser, Petitú, sí señor, sí señor, lindo gol de Aguada. La tiene Muro, quebró y soltó, ay, 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 Pitegriu, Pitegriu, sí señor, triple de Aguada y el extranjero levanta a la gente. Puesta de Aguada, hay gol del americano, creo, del americano, creo, del americano, creo, 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 sin embargo, pelea Pitegriu, lo marca en dos tiros. ¡Gracias por 15, Trujillo logró ponerse a 7, Aguilera que lo persiga a Muro, toque para Pitegriu, pide Muro, lo corre siempre Martín, viene adentro la pelota para Craig, dejó para Pitegriu. Cierra el ataque Aguatero, quedan 30 segundos, vino para Pitegriu, tiene el tiro, doble, vale, si entra, doble, vale, si entra, doble, 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 y entró, y entró este hombre. Pitegriu, señores, hay que tirar San de 3, San de 3, San de Ro, la gana Trujillo, la gana Aguada, salió Muro, 4-3. El juego largo, está, 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 golazo al final. ¡Gol! Doble para Aguada, y este jugador, señores, Pitegriu, está a recibir gran pase del jugador Muro, se mandó y la puso justo dentro del tiempo, y Aguada saca 10 de ventaja. Y estamos en el segundo tiempo, señores, Tenfi Lemite, desde la cancha de Aguada, la señal de BTV. Juego para Pitegriu, otra vez, viene ese Moreno, pero todavía no lo cierra, Morales, y ahora Pitegriu, viene con todo, cambió de mano, golazo. Adentro la pelota Pitegriu, Pitegriu otra vez, ahora sí, ahora sí, 11 a 1, luchan, cayeron los dos, la gana igual del piso, la pasan mal, la pasan mal, ahí va Pitegriu, gol y paga. ¡Gol! Pitegriu, 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 doble de Aguada, se paró el estadio, se metió ya en el corazón. No tenga duda que este sigue, el recobre, la hinchada que explota, el doble de Pitegriu, ahí está, roba, pica, va hacia abajo, este sigue. Con la hinchada que explota, el grito del extranjero, como usted decía, este sí que se ganó el corazón de la hinchada. 23 puntos para ese goleador del partido.